Música También me gustaría agradecer la presencia aquí de esta noche de Leonardo de Éfija que viene también todos los años a la final para grabarla y también ponerlo en las redes sociales en su canal, en su televisión, de allí de Éfija así que muchísimas gracias Leonardo por estar aquí esta noche con todos nosotros Un fresquito que hace allí en Éfija hoy Yo creo que hará más fresquito que aquí Música Música La luna te besa tu lágrima pura Como una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama la gente Y te están veando como una de ser Ay niña de fuego Ay niña Ay niña Ay de fuego Dentro de mi alma yo tengo una fuente Pa' que tu culpita se inclina bebé Ay niña de fuego Ay niña Ay niña Ay de fuego Ay niña Ay niña Ay niña Ay niña Ay niña Te ofrezco la salvación Te ofrezco la salvación Y el cariño ciego Yo soy un hombre bueno Que a caja con todas las cajas Hay la gente conmigo Hay niña Te ofrezco la salvación Te ofrezco la salvación